no sé dos chavalitos al menos educado no en general y seguro que viene aquí y empiezan a exponer canales de youtube por eso digo que al menos han entrado callitos están en la entrada no no sé si están allí a la espera de que le llamamos nosotros hola no sé qué están haciendo ustedes pues jugando videojuegos me parece correcto se puede no os dejáis ya decía que era muy bonito una cosa porque si la mancha cuidado gabriel si me has elevado el culo del coche que no es lo mismo jajaja interior interior ¡Oh! ¿Estás bien, Inventer? Bien. Hostia. Eh, ahí suelo levantar yo. A lo mejor te ha pillado por eso de sorpresa. ¡Pierda! Ah, coño, ¿que iba por delante yo de Omnio? Sí. Estaba tabulado y habéis salido todos sin mí. ¡Dios! ¡Me lo acabas de pegar! ¡Claro! ¡Adiós! Los he movido del canal. Les he escrito que para estar en los sentes tenemos otro canal. Eh, gente. ¿Estáis ahí? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, de hecho. Estás con nosotros. Sí, sí, estamos aquí en el canal. El ambiente por ahí, en cambio. El ambiente bien. No... Es que me han dicho que un vecino se ha quejado de ruido o algo. Escuchas adelante, rota 1, cambio. Repito que unos vecinos se han quejado de algunos ruidos que hay o algo. Estamos investigando, por ejemplo, si es algo. No sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Igual no vale que tengo que para conversaciones privadas. Está troleando con esa mierda. Lo gracioso es que aparecía la radio del Formula 1. eso será algún programa ahora una aplicación de 9 por eso se creen que vamos a creer que son policías bueno se le puede hacer una máxima del 3 hasta tres intentos intento está analizado ya una la siguiente no me tomás yo no estoy para perder el tiempo que con 15 años que se revientan las pinigas en la cara perdone usted es y como dice tu madre no estés bueno venga hasta luego gente me gustan vuestras caras bien cuánto tron suelto demasiado bonito para dar para ser cierto y a estas horas si dicen buenas tardes son latinoamericanos y andaluces y buenas tardes Me retiro porque... Oh mío, sigue detrás mío. Muy lejos. Es Damachi. Ah, se acabó. Invitar cuando estéis por la otra. No sé ni por qué vuelta voy, por la cuatro. Quinta y suave. Levantada amén. Con el rato. El trozo. Con un íbolo gaspagón. El trozo. El trozo. Con el troncado de arroz. La seule froncada de arroz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Cagada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos saltos son de... ...de Sambogui a... ...al cuartel? ¿No? ¿No puedo conectar con él? ¿Por qué no puedo conectar con él? ¿Por qué no puedo conectar con él? No, porque no estamos en private... ...no estamos en private group Señor, yo me he unido al tuyo Yo te veo, te he mandado un mensaje ahora mismo ¡Ah! Espera, vamos a ver... Te voy a ver el tubillo, tío Te voy a invitar a Win Ah, más, sí, 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 ya está Te voy a invitar a Win Ya sé, ya lo sabes Me puedes localizar en mapa y puedes plantearte el salto Hay unos 8 o 10 saltos, no hay más Te he invitado a Win, eh Y yo también Me llega tu Win Porque estoy haciendo... Pues repito No, no me he dejado andarte la otra vez No, no me he dejado... No, no me he dejado...